La mujer tiene que dejar de trabajar y quedarse en su casa. Segundo, como un insultador profesional. En las dos comparecencias que ha hecho, ha tachado al presidente de frívolo, de fijo discontinuo, de infantil, de bochornoso. Hoy hemos oído alguna de sus portavoces llamarle sátrapa. Atrapa, es decir, el insulto, pero ni un solo argumento, ni una sola reflexión, ni una sola opinión, como siempre, vacío absoluto. Lo hemos visto demostrando una... Bueno, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Qué forma de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero, ¿qué tendrá que ver las témporas, verdad, con ese lugar donde la espalda pierde su casto nombre? A ver si ahora va a resultar que todo el follón es porque la señora Begoña López tenía que salir a trabajar y a defender la idea feminista, el concepto de libertad femenina, que todo esto está muy bien. Pero, hazlo por tus propios medios. Begoña Gómez, quiero decir que está bien prosperar, pero si tiene que ver solo el impulso con tu compañero de colchón, pues la verdad es que esto es muy feminista, no te vayas a creer que si al señor Patsy López vuelva a repetir que qué tendrá que ver las témporas, con el ya me entienden. No, no tiene nada que ver con que una señora salga a trabajar, no tiene absolutamente nada que ver con que Begoña Gómez tenga que quedarse en casa o en el palacio de la Moncloa. Se trata de otras circunstancias que hemos podido ir viendo en este programa y en otros programas, desde luego en este, se ha dado cumplida cuenta sobre el caso Begoña Gómez, ergo caso Coldo, ergo caso PSOE, ergo caso presidente del gobierno de España. Dice que ni un solo dato, dice Patsy López, ¿cómo que no se han dado datos? Estamos de broma, no sé, yo propongo hacer un resumen de prensa y voy a sacarlas en torno a unas 160 noticias en torno a Begoña Gómez que ha manejado este programa y se las voy a mandar a Patsy López, a ver si considera que eso es algún tipo de argumento. Bueno, pero bueno, al margen de todo esto, porque no tiene absolutamente ningún sentido, estaba refiriéndose naturalmente al presidente del Partido Popular como si, bueno, la hubiera montado el presidente de la oposición, ya ves tú, con lo flojito que es el hombre, vamos, que levanta un poco la voz y pide perdón. Pero aquí la historia es otra, queridos amigos, esperamos al lunes deshojando la margarita a ver cuándo el señor Sánchez se decide, verdad, a decirnos cuándo, si va a continuar o si se va a casa. Hay una cosa que me sorprende, esto es inaudito, pero esto no hace falta que yo se lo diga. En España no ha pasado en la vida, nunca jamás en la vida ha pasado esto. Y cuando digo nunca, es nunca. Entonces, la propuesta es la siguiente. Les propongo que cuando tengan un mal día, una mala racha, cuando tengan un problema en el trabajo, porque siempre sucede, ¿no?, en algún momento, pues hay algo en el ambiente de trabajo, en la relación con los jefes o en la actividad que estés realizando, a lo mejor tienes un día de bajón. Entonces, ese día prueba, llamas al jefe y le dices, mira, voy a tomarme cinco días, voy a reflexionar sobre este tipo de trabajo que me ofreciste y que estoy desarrollando, voy a ver si merece la pena. Prueben ustedes, probad vosotros. ¿Qué va a pasar? Pues que el jefe os va a meter una patada en el lugar donde la espalda pierde su casto nombre, que no vais a necesitar cinco días para reflexionar. En pura lógica. Total, miren, que si aquí se puede delinquir y después les amnistían, si aquí se puede una tomar días porque necesita una reflexionar y no pasa nada, pues entonces espero que al resto de la ciudadanía también lo podamos hacer, ¿no? Dicen que se predica con el ejemplo. Por cierto, saben que el lunes 29 San Pedro Mártir, ¿verdad? Vale, yo me imagino que a estas alturas lo sabe todo el mundo, pero no me quiten a mí la ilusión de compartir con ustedes este extremo que digo yo, que estoy segura de que no lo ha tenido en cuenta, ¿eh? Vale, sí, es un poco maquiavelo, pero yo creo que el presidente no tenía ni idea de que el próximo lunes, cuando nos diga si sigue, hace las maletas y se va. Por cierto, me han dicho que han subido enormemente las ventas del buen vino español para descorchar botellas el próximo lunes, o bueno, a lo mejor alguno se queda con un palmo de narices. Por favor, que si tienen unos días malos, que vayan a hablar con el jefe y que les digan que se van a tomar cinco días para reflexionar. Yo lo voy a probar, ya les contaré qué pasa. Buenas noches, bienvenidos a todos. Esto es El Mundo Rojo. No pueden imaginar el programa que tenemos preparado para hoy. Lo primero que voy a hacer después del comentario de entrada es compartir con todos ustedes nuestros invitados. Fernando Sancho Guillermo Rocafort Lucio Muñoz Roberto Centeno José Ignacio Ruiz Juan Carlos Bermejo y Luis Magán Bienvenidos a todos, señores. No he querido perder ni un segundo, inmediatamente presentados todos, para meternos en harina. Pero antes voy a realizar la pregunta. Bermejo, ¿qué podemos esperar el próximo lunes, día 29 de abril, San Pedro Mártir? Dicen que todavía no hay hora en la que el presidente, verdad, vaya a decirnos finalmente qué decisión ha tomado. Yo le propongo la hora del Ángelus. Aprovechando San Pedro Mártir, las 12, ideal. ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo creo que el lunes, por cómo sean los acontecimientos, Sánchez va a dejar de ser presidente del gobierno. Y lo que se ha barajado, lo que se está analizando son… ¿Estás hablando en serio? Sí, estoy hablando muy en serio. Las cuatro opciones que los analistas están barajando, y que yo creo que están equivocados, básicamente son la primera, que es una dimisión, lo que implicaría una nueva sesión de investidura, es decir, el rey tomaría otra vez a hablar con los grupos parlamentarios, etcétera, etcétera. Yo creo que esa no va a ocurrir. La segunda opción es que se someta a una cuestión de confianza. Yo eso lo veo una chorrada. Sería la primera vez, ¿no? Bueno, ya ha habido algún presidente que lo ha hecho, pero lo que quiero decir es que no le veo sentido porque él ha sido ya confiado por el Parlamento, el Parlamento no le ha puesto en entredicho, sus socios no quieren que se vaya, por lo tanto eso es una cosa absurda. Él quiere dejar la presidencia del gobierno por la razón que sea. Ya veremos realmente cuál es. Tercera, que se está barajando, que convoque elecciones o que espere unas semanas para convocar elecciones, el 28 de mayo creo que sería. Tampoco lo veo factible porque entonces dejaría al PSOE vendido y el poder en manos de la derecha. O sea, no lo veo. Y la cuarta es que siga, ¿no? Que haga el paripé y que diga, ah, es que me han convencido de que siga. Tampoco lo veo. O sea, conociendo a Sánchez que le resbala, lleva un chubasquero todo lo que le digan y lo que le echen encima y no sé qué, no lo veo. Por lo tanto, yo creo que hay una cosa que va a ocurrir el día lunes. Y además, conociendo a Sánchez, le encaja perfectamente. Él va a dejar de ser presidente, insisto, por la razón que sea, ya sabremos cuál es. Pero va a dejar el poder bien atado. O sea, no se va a ir y va a dejar el poder en manos de la derecha. Atado y bien atado. Atado y bien atado. Y cuál es la fórmula, y que nadie la está diciendo, y que es una fórmula constitucional y que yo creo que la va a usar para dejar, insisto, el poder bien atado, es que le va a decir a su grupo parlamentario que hagan una moción de censura contra él. Y en esa moción de censura, ahí está el sustituto o sustituta de Sánchez. Ojo, que podría ser la primera presidenta del gobierno de la historia. Se asegurarán... Dios nos pille. Perdona, perdona lo que te digo. Se aseguran... Fíjate, fíjate si es maquiavélico el asunto. Si van con esto al Parlamento, por ejemplo, el PP y Vox tendrían que votar si quieren que siga Sánchez o que entre la persona que va a designar Sánchez. Esto es muy fuerte. Eso es de tener una mala baba que tira para atrás. Esto es típico de Sánchez. Pero es que además la persona que pondría sería una persona, lógicamente, que va a garantizar el poder de los socialistas y de la coalición que hay ahora mismo. Y va a tener toda la legislatura para tratar de recuperar esa, digamos, ilusión que probablemente muchos españoles han perdido ya gracias a él. Por todas estas cosas que ha hecho. Por lo tanto, esa quinta opción, conociendo a Sánchez, yo creo que es muy posible que la veamos el lunes. Vamos a hacer una rueda de intervenciones. Nos está esperando Fernando Sánchez enseguida. Vamos con él, pero vamos a hacer una rueda de opiniones. ¿Qué podemos esperar el próximo lunes? Espero que a la hora del Ángelus. No soy pitonizo, no soy un clarividente, pero lo que pasa el lunes no es bueno para España. No va a ser bueno para España. Ojalá me equivoque, pero no va a ser bueno para España. Si él desiste de su intención primaria, primigenia, de abandonar el poder y se queda, se va a quedar de una manera muy tocado. Es decir, un presidente jamás ha hecho un planteamiento de estas características, de dejar en fijo discontinuo, como dijo el señor Feijó, su presidencia durante cinco días y replanteárselo. Y pedir a la ciudadanía, tipo Juan Domingo Perón o la señora Kirchner o el propio Chávez, que las masas salgan a la calle, como van a salir mañana a las 11 de la mañana en Ferrat, para pedirle, por favor, que no abandone el gobierno. Y, consecuentemente, las trincheras de este país van a ser las más profundas de los últimos 50 años. Bueno, 49, desde que murió Francisco Franco, desde el año 1975. Las más profundas que hay. Y si se va, va a crear una inestabilidad tremenda al propio país porque va a incorporarse una presidenta o un presidente, que no sabemos exactamente todavía quién podría ser, que no va a tener la capacidad de liderazgo y de cesarismo que tiene el señor Sánchez y, por lo tanto, va a ser un gobierno bastante inestable. José Ignacio. Sí, estoy muy de acuerdo que lo que pase el lunes es difícil saberlo. Y lo que, en cualquier caso, también estoy seguro que va a ser malo para España. Va a ser muy malo para España. Ya está siendo malo lo que está ocurriendo, ¿no? La hipótesis que ha planteado Bermejo, que no me desagrada, yo también pienso, creo que puede haber dimisión. Es decir, en su cabeza, él tiene todos los datos. Los demás especulamos. Él tiene el conocimiento y ya se han dicho todas las cosas que pueden haber. Pegasus, lo que hay detrás, que va a salir más. Pero, en cualquier caso, todo lo que tiene y se le viene a él es bastante complicado. Incluso, desde el punto de vista familiar, también juega un papel importante. Porque él, por su propia personalidad, para él todo le resbala. Probablemente, lo que le afecta al seno de su familia, la cosa puede cambiar, ¿no? Entonces, puede haber... A mí no me extrañaría que hubiera dimisión y va a dejar la situación en España muy precaria. Porque elecciones, no veo yo que las vayan a hacer. El PP las está pidiendo, pero bueno, esto vamos a verlo posteriormente. Que Sánchez comunicará si dimite precisamente el día de San Pedro Mártir. Fernando Sánchez, buenas noches. Buenas noches, María José y compañía. ¿Qué tal estáis? Pues encantados de compartir programa contigo. Oye, ¿tú crees que el presidente del gobierno lo ha hecho adrede? ¿Ha elegido la fecha o el tipo ni se ha dado cuenta? Yo creo que hasta el punto de pensar que el lunes era San Pedro Mártir, yo creo que no. No, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que él se está haciendo el Mártir? Mártir y la víctima, por eso la verdad es que lo piensas y dices, yo qué sé, lo mismo. El tipo ha estado esperando hasta que le cuadraran las fechas. No sé. El problema es que está desatando una ola golpista. Es decir, ayer mismo en Televisión Española una contertulia dijo que Sánchez del Lunes lo que tenía que hacer, es decir, yo sigo y a continuación era tomar el Consejo del Poder Judicial, que era o no el Partido Popular, es decir, una acción unilateral. Lo vimos, Fernando, lo vimos en este programa ayer, efectivamente. Porque no te digo, una acción unilateral. Una peruana. Y de silenciar a los medios, se decía a los periodistas, que no son periodistas según ella decía, sino que son cloacas mediáticas. Por lo tanto, eso es directamente ya, digamos, animarle a realizar un golpe de Estado. Entonces, la situación se está poniendo por momentos cada vez peor. Cada vez, bueno, la referencia a lo de las trincheras que habéis realizado hace brevemente, pues la verdad que ha sido yo creo que muy acertada. Se está creando y se está generando una situación. Porque no os olvidéis que hay más millones de españoles en este momento de lo que podría ser, ya no solo lo que es el centro derecha, que ganó con claridad, con absoluta claridad en las últimas elecciones al bloque llamado de centro izquierda. Otra cosa son los complementos de los separatistas. Sino que es que, verdaderamente, hay mucha gente incluso de lo que es, se podría considerar izquierda, que no está tampoco con esta locura absolutamente total que ha puesto en marcha Sánchez. Fíjate que hoy mismo se está difundiendo que el peso está en ese nivel ya de desesperación. Por eso digo que, efectivamente, yo creo que ellos saben que posiblemente vaya a dimitir. Porque da idea de hasta qué punto está llegando la locura, la desesperación. Porque han difundido el teléfono de la hija del juez que abrió diligencias contra Begoña Gómez. Ahora también lo vamos a ver porque vamos a dedicar una parte importantísima del programa a, en fin, a los ataques que están recibiendo los jueces y, de manera muy especial, el juez que está investigando a Begoña Gómez es absolutamente vergonzoso. Lo vamos a ver posteriormente, Fernando. Hay un proceso golpista que se ha desatado a través de una posición de mártir o una posición victimista de Pedro Sánchez. Es decir, que él, con esa carta absolutamente asuda, lo que has dicho, lo has dicho muy bien, jamás en España había pasado. Pero yo te voy a decir una cosa, jamás ha pasado eso, una situación de esta naturaleza en una democracia occidental. Es decir, estamos hablando de que esto que acaba de hacer Sánchez es propio de un tirano bananero. Así de claro. O sea, la carta de Sánchez solamente tendría, digamos, se podría entender o tendría cabida dentro de un régimen bananero. De un caudillo tropical. Decide hacer un movimiento de esta naturaleza y desatar una auténtica barbaridad porque es que están hablando de la fe. Vamos a ver, aquí en España uno de los problemas de la democracia española, María José, es justo, es que es el mundo del revés. Como decía el otro día este mismo programa tu compañero Jesús Ángel Rojo, es el mundo del revés. Porque aquí en España desde hace décadas lo que hay es lo contrario. Es decir, es una vara de medir radicalmente diferente si se trata de la izquierda o si se trata de alguien del Partido Popular. Esto lo hemos estado viendo durante décadas. Es que no hace falta dar ni ejemplos. Es evidente, es obvio. La vara de medir que normalmente se ha aplicado en la justicia es absolutamente distinta, diferente y favorable al Partido Socialista. Por lo tanto, que ahora diga que cualquier juez que quiera investigar a alguien de izquierdas está prevaricando porque está cometiendo la oferta y responde a intereses antidemocráticos de las fuerzas oscuras, de los señores del puro que fuman puros en las terrazas de Madrid o cosas de nuestra naturaleza. Es que esto, vamos, esto de verdad, es que no hubiéramos creído ni siquiera en la época de Zapatero, que fue al final el que desencadenó todo esto. Pues espera, no mentes a la bicha. No mentes a la bicha. Llegar a ese punto, ¿verdad? Bueno, y lo de San Pedro Mártir que me has preguntado, no creo que haya hilado tan fino Pedro Sánchez para llegar a decir, voy a comunicar esto en la fecha de San Pedro Mártir. Era una ironía. Igual a alguno de sus asesores. Oye, no olvidemos tampoco, María José, que San Pedro Mártir, aparte de ser mártir y ser canonizado y ser una persona que dicen que tenía una extraordinaria oratoria. Y gran conocedor de la Biblia y además la emprendía a zurriagazos con aquellos católicos que profesaban la fe solo en teoría, que yo conozco de estos bastantes, por cierto. Pues por eso te digo que aparte fue inquisidor general, o sea que... Ah, pues mira, lo tenemos todo. Y si no que nos lo digan. Fernando, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Que tengas un magnífico fin de semana. Hay que prepararse para el lunes. Sí, muchas gracias. El lunes nos vestimos de domingo. Muy bien. Buenas noches. Los juristas cuestionan la repentina ausencia de Sánchez. Dice que no puede abandonar sus funciones y es que el escenario que plantea Sánchez es nuevo y no está previsto en ninguna norma. El artículo 13 de la ley del gobierno establece el asunto de las suplencias. El primer apartado del precepto afirma que en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del presidente del gobierno serán asumidas por los vicepresidentes de acuerdo con el correspondiente orden de prelacción y en defecto de ellos por los ministros según el orden de precedencia de los departamentos. Aquí la cuestión es que yo bromeaba diciéndoles vayan a hablar con sus jefes y díganles que van a reflexionar sobre si vale la pena seguir en este trabajo. No en el mío, en el suyo, naturalmente. Pero claro, los jueces dicen que esto no puede ser. Vamos a ver, las elecciones a las europeas, señores, ¿eran las listas? Si se iban a confeccionar este viernes, pues el tío se lo ha pasado por algo de triunfo. Y quiero decir, ya, ya, pero esto se puede hacer, o sea, se puede dejar, estamos en stand-by, una pregunta, ¿quién hay, o sea, con mis impuestos, quién hay en estos momentos en mi país y en el gobierno de mi país? O sea, ¿quién es responsable de lo que pueda suceder, ojo, de aquí al lunes, que no termino yo viendo muy claro que esto sea el EDN? Bueno, a ver, vamos a ver. Ya me estoy pasando. Yo sé, yo creo que, no, no, es pasarse. Yo creo que es, no ser conscientes. Una cosa es que el presidente cancele su agenda y no sé qué, que si ha quedado con fulano, no sé qué. Y otra es que deje de hacer lo que tiene que hacer en caso de que sea necesario. Vale, pues explícanos luego, pues claro. Pues hombre, imagínate, porque es una pregunta que está en el aire y a la parte de muchas personas. Pues hombre, imagínate, imagínate, Dios no lo quiera, imagínate que dentro de, no sé, esta noche, esta medianoche, hay un terremoto de magnitud 9 en, no sé, en Toledo. Por decir algo. Y entonces, pues hay una catástrofe del copón allí y no sé qué. Pues hombre, Sánchez, a las 12 y cuarto o a la una, reúne a todo el Consejo de Ministros y declaran la zona catastrófica y no sé qué. Y dan órdenes a todos los órganos que haya que darle para no sé qué. O sea, eso es obvio. O sea, no estamos, no sé qué. Pero ahora te digo más. A ver. Es que si él dice que se va, que deja cinco días, pues también es como decir, bueno, él puede, él tiene como todos los españoles sus vacaciones. Entonces podrá decir, pues mira, me cojo cinco días de vacaciones. Y como él es su propio jefe, pues se los coge cuando, ya está. Ah, es eso. Hombre, pero es que esto que digo es un perogurullo, pero es que es real. O sea, digo yo, él, yo no sé, tiene un presidente del gobierno como todo el mundo, pues tendrá sus 22 días laborables o los que sea. Es que no sé cuántos tiene. Vale, vale, bueno. Pues se irá, ya está. Ya no lo has aclarado, Bermejo. Como estos señores en sus vacaciones, tú, todo el mundo. Yo proponía, yo proponía que le descontaran los cinco días este mes. Hombre, eso es huelga. Eso no huelga. Él no está de huelga. Bueno, ya por Dios. Son dos cosas distintas. La que hace Juan Carlos es una lectura muy generosa, muy optimista. Que decir que un presidente del gobierno son las 24 horas de los 365 días al año. En cualquier caso, la incertidumbre que transmite, que traslada a la ciudadanía, al país y a las instituciones europeas también y a los países, digamos, un poco de nuestro entorno es muy grande. Veremos a ver lo que sucede el lunes, pero de aquí al lunes van a pasar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Mañana por la mañana, a las 11 de la mañana, hay una concentración en la que veremos miles de personas, miles de socialistas, miles de gentes que son votantes o militantes o funcionarios del Partido Socialista o de las distintas administraciones que puede controlar el Partido Socialista. Seguida apoyando en las puertas de Ferraz veremos manifiestos como el que se está firmando ahora de decenas y centenares de periodistas que se meten con los propios periodistas, con sus propios compañeros y les echan en cara algo que a mí me sorprende, que es que investiguen. Otra cosa es que pueda tener mucho recorrido y que haya habido alguna falsedad, como las hubo en las afirmaciones de la señora Montero en el Congreso de los Diputados acerca de la mujer del señor Feijón. O como, por ejemplo, el diario El País, este gran medio de comunicación que apoya indiscutiblemente al señor Sánchez, hace poco, al comienzo de la intervención de Israel en Gaza, acusó al ejército israelita sin ningún fundamento de bombardear un hospital cuando había sido un misil de los propios de Hamas que había caído en mal estado. Entonces, quiero decir, que vamos a ver demasiadas cosas, hay que serenarse, estamos en una situación muy complicada. Este país, yo pensaba que iba a ser una legislatura compleja, dura, pero no de esta dimensión y sobre todo por culpa de él. Al margen de crear ese muro que nos dijo a todos que creó el día que intervino el Congreso de los Diputados, ha acabado las trincheras mucho más profundamente. Y la carta, que es la más maravillosa carta de amor que yo había oído desde hace muchísimo tiempo probablemente, también es una carta de amenaza. Una carta de amenaza a casi la mitad de los españoles. Está claro que detrás de esta carta que algunos pueden intentar ver a una nenaza, ¿verdad? O a Margarita Siru, a mí me ha parecido que es un poco, si entre el gobierno está en modo Margarita Siru, ya saben que era la actriz, la musa de García Lorca. Pero detrás, efectivamente, de esa carta hay un manipulador y hasta un maltratador emocional, pero vamos de libro. Permítanme que vamos a hacer un Kit Kat, pero de enorme interés. Miren, interior, vamos siguiendo, en fin, fraudes. Intenta tapar ante la Audiencia Nacional su obligación de desvelar los fallos de Indra en las elecciones del 28M. Porque de aquellos polvos, estos lodos. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches. Guillermo, no lo puedo evitar. En 0,0, ¿qué va a pasar el lunes con la decisión de Sánchez? Yo le propongo que sea la hora del Ángelus para que nos dé la noticia a todos. Pues, conociendo al personaje, intentará anclarse al poder de una manera o de otra. Lo que pasa es que este fin de semana es decisivo. Cualquier golpe de viento ya le puede tumbar definitivamente. Él se cree seguro, juega sus cartas, como siempre ha hecho de una forma sucia, subliminal, no siendo transparente, pero está la cuerda floja. Él lo sabe y ojalá que se estampe contra el suelo lo antes posible. En fin, necesitaba preguntarle a Guillermo, como a todas las personas que participan hoy en el programa, un poco cuál es la porra. Ya sé que no son pitonisos, ni pitonisas, ni pitonises, ni pitonisus en ninguno. Pero, oye, yo tengo mi interés o mi curiosidad, que mató al gato, ya saben. Por favor, háblanos de esta circunstancia porque recordemos lo que sucedió el 28M y recorden que hay algunas circunstancias tremendas para este próximo 28M. Pues efectivamente, en esas elecciones del 28 de mayo, misteriosamente, la web del recuento provisional de votos de la noche electoral que gestiona Indra fue tumbada por la propia Indra. Y algo que además también parece ser se repitió también en las elecciones generales de finales de julio. Ahí quería ir yo, efectivamente. Que parecía que me había metido en un jardín y lo que quería efectivamente es vincular esta noticia del 28M con lo que tuvo lugar en el mes de julio, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, Indra, pues ya sabemos, es una empresa muy controvertida. Allí por donde ha pasado haciendo recuentos de votos, incluso en la ciudad de Londres, han sido expulsados por falta de transparencia y por agregaciones muy fundadas de trampas, tanto en el continente americano como también en el continente africano. Es una compañía que además ha sido condenada por prácticas, vamos a decir, de estafa contra el Estado español. Esa es la realidad. Es una empresa con prácticas, desde un punto de vista, vamos a decir, competitivas, mafiosas. Y eso está reconocido incluso por sentencia judicial. Pero a lo que voy, en esos procesos electorales tan extraños que hemos sufrido en el 2023, donde, como he dicho, donde el trampa Sánchez, pues intuimos cómo ha jugado suciamente sus cartas, fue tumbada la web del recuento provisional de votos varias veces. Entonces, yo lo que pedí por la ley de transparencia es al ministro de Marlaska, que además nos está amenazando simplemente por incidir en estas cuestiones que son de integridad electoral, no como explicar o exigir una explicación lógica de qué ha pasado al gestor de las elecciones, que es Indra, en una compañía donde el Estado y fondos buitre de los medios de comunicación cercanos a Pedro Sánchez tienen tantos intereses económicos y también son accionistas. Entonces, bueno, le pedí esos informes, una serie de explicaciones, qué es lo que falló del plan de seguridad, cómo se consiguió recomponer, es decir, lo que se llama una cadena de custodia electoral. Oiga, ¿qué es lo que ha pasado? Es que no es normal, es que eso es síntoma de pucherazo como el que llevó a cabo Evo Morales en 2019 en su país Bolivia, por lo que le tuvo que salir y abandonar el poder, porque quedó desacritado. Y además está ya destacado por los analistas de los pucherazos que la forma más fácil es tumbar la web. Bueno, pues Marlaska, por supuesto, no pasa más allá de la amenaza, no cumple la ley y no fue transparente, porque la ley electoral dice que los procesos electorales tienen que ser transparentes, porque si no los resultados serían cocinados, que es lo que parece que ha pasado. Entonces, como no contestó, pues acudí al Consejo de la Transparencia y a un gobierno que es una agencia independiente del Estado y me dio la razón. Y dije, pues mira, qué bien, entiendo que Marlaska, como juez que es, obedecerá. Pero no, porque Marlaska es un desobediente, es un juez desobediente. No respeta las resoluciones del Consejo de la Transparencia, que en una resolución, yo creo, magistral, estableció que me tenían que dar esa información. Entonces, han pasado unos meses y, cuál es mi sorpresa, que hace nada, hace pocos días, recibo una comunicación del Consejo de la Transparencia diciendo que Marlaska ha recurrido a la Audiencia Nacional la restitución del propio Consejo de la Transparencia. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay una guerra del Estado contra el Estado. Un Estado que quiere, digamos, aplicar la ley, que es el Consejo de la Transparencia, y una parte del Estado, que si es el ministro del Interior, absolutamente desobediente, que ha acudido a la Audiencia Nacional en un procedimiento judicial, a intentar que los jueces tumban esa resolución, que va a ser muy difícil, porque los jueces, yo entiendo, que van a abogar por la debida transparencia. Lo interesante también es que ellos me personan, porque me han citado, me han emplazado, y yo soy parte interesada, porque soy el solicitante de la información, por lo cual voy a tener acceso a toda la documentación y luego la voy infiltrando en los medios de comunicación, como que me llamo Guillermo, porque estamos en un momento crítico, un momento de involución, un momento de regresión en la transparencia electoral. No podemos tolerar que Marlaska con Indra oculte esos datos, porque eso ya nos acerca a lo que es, o ya intuimos muchos, que es un proceso revolucionario, dictatorial, que es donde nos quiere llevar Marlaska de la mano de Indra y de esa parte del Estado, que está en rebeldía, está en desobediencia, y bueno, a ver en qué queda esta situación judicial. Esperamos, naturalmente, que lo compartas con tu programa, tan pronto tengas esas nuevas noticias. La verdad es que estamos mejor que queremos, Guillermo, qué barbaridad. Decía Luis que esperaba una legislatura un poco, no, no, si todavía no nos habíamos despedido, decía que esperaba Luis Magán una legislatura, pues bueno, complicada, pero que lo último que imaginábamos es todo lo que se nos está viniendo encima. O sea, es que ni en el peor de nuestros sueños. Es inaudito, o sea, vivimos en lo inaudito desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es que tenemos que hacernos a la idea y tomar conciencia, sobre todo la gente bien, de que vivimos en guerra. Este gobierno de Sánchez Castejón, desde el 2018, nos está aplicando una guerra, una guerra híbrida, una guerra silenciosa, pero, como se dice el clásico, en la guerra como en la guerra. O sea, el Estado, el Estado sano y la sociedad tiene que reaccionar y tiene que, bueno, pues plantar batalla. Pues vamos a ello, que por cierto, una forma también de plantar batalla es lo que hace Guillermo Rocafort, ir pidiendo explicaciones en el portal de… ¿Es el portal de transparencia, Guillermo? Sí, sí, el portal de transparencia… O sea, cualquiera de nosotros, ¿verdad?, podemos tocar las narices. Es decir… Vamos, ¿y de qué manera? ¿Y de qué manera? Es decir, cualquiera de nosotros, hay una guerra híbrida con todo el tema de Marruecos y la inmigración, pues aquí también podemos hacer una guerra híbrida. Y es que, imagínense que de pronto todos los ciudadanos nos podemos hacer algo que deberíamos hacer todos, que es pedir explicaciones. Exacto. Oiga, deme datos de esto. Oiga, ¿qué ha pasado con aquello? ¿Qué es que no me interesa la política? Tonterías ya las menos. Así que… Estamos en guerra, es la realidad. Propongo que… Danos la dirección, por favor. Sí, bueno, eso es entrando en Google o en cualquier buscador y poner portal de transparencia a la administración del Estado Español. Hay que darse de alta, es muy fácil, y a partir de ahí ya se pueden hacer peticiones de información a todos los ministerios. Portal de transparencia del Estado Español. Vale, pues imagínense que ahora de pronto empiezan a recibir consultas y peticiones como las de Guillermo, pero multiplicado por millones de españoles. Entonces, ahí lo dejo. Gracias, Guillermo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de manera muy rápida, yo no sé si se marcha Pedro Sánchez, pero que sepan que está movilizando los recursos de presidencia para el viaje del Puente de Mayo, tras decir si renuncia o no renuncia. Pedro Sánchez tiene, ya saben, al país pendiente. Bueno, pero según ha sabido Vox Populi, el presidente del Gobierno ha movilizado los recursos del departamento para realizar su viaje al Puente de Mayo. Es decir, con la decisión que tome ya verbalizada la opinión pública. El equipo que acompaña al jefe del Gobierno está en alerta para desplazarse al menos desde el jueves 2 de mayo y el viernes 3 incluido. Me van a perdonar, pero yo esto no lo entiendo. O sea, el tío nos tiene en ascuas y se está preparando la maleta para esa de Puente de Mayo. Vaya esto a hacer puñetas, oiga. Parece, yo no sé si él queda, si limite el lunes, que es una posibilidad. Si él queda en funciones. Claro. Quedan funciones. Si queda en funciones, pues parece que lo que dirá, me voy a retirar a descansar todavía otro poquito. Ah, claro. Es decir, que el problema, el problema que se está generando es muy grande. Antes se decía, y decía Luis, en la situación que nos encontramos en España, que es más compleja y más complicada de lo que en principio podíamos pensar. Pero es que puede ser más todavía. Esto va a más y a más. Todo puede ir a peor. Porque yo no era tan optimista porque siempre pensé que este gobierno estaba apuntado precisamente por los nacionalismos pensando que lo tenían cautivo. y que era una legislatura fundamental para el proyecto de la ultraizquierda, que es un proyecto de ruptura de lo que es la soberanía nacional y sentar las bases de una confederación de estados. Y para mí eso es gravísimo. Y yo creo que eso estaba en el proyecto. Estaba en el proyecto y yo creo que está. Yo creo que independientemente que este personaje dimita o no dimita, el proyecto de la ultraizquierda no va a cejar. Y tendrán que, están viendo la forma de poder continuar por esa vía. La izquierda tiene una cosa que es fundamental y es que tiene un credo. De la creencia, ya le he dicho muchas veces, como decía Ortega, que de la creencia no es fácil salir. De las ideas entre y se sale, pero de las creencias no es fácil salir. Y además la izquierda, además de esa creencia, tiene una autoridad moral que la hace prevalecer sobre cualquier otra circunstancia. Y su autoridad moral le lleva a decir, todo lo que hagamos es legítimo si acabamos con la derecha, que es un freno y un bastión para el progreso social. Y este es el discurso de la izquierda. Y esto lo tienen muy vendido y lo tienen muy trabajado. Y por tanto, lo dialógico no existe y la dialéctica ha desaparecido. Lo que hay es un combate político y un combate entre palabras. Vamos ahora muy rápido a ver, tenemos varias posibilidades ante la circunstancia de que dimita a Pedro Sánchez y que naturalmente, lógicamente, tendrá que haber algún sustituto. Antes de ello, comentarles, lo vieron ayer en el programa, en cualquier caso, por si no estaban en nuestra sintonía, les queremos contar cómo las hijas de Pedro Sánchez podrían estar detrás de la posible dimisión. Lo vimos en el Mundo al Rojo, con Jesús Ángel Rojo al frente. De acuerdo con la fuente de Vito Quiles, que tuvo lugar esta exclusiva aquí en este programa, una persona muy cercana a Pedro Sánchez, que trabaja y a veces reside en el Palacio de la Moncloa, al líder socialista, dice que se le vio con gestos de desasosiego, cansancio, harto, tras la sesión de control en el Congreso de los Diputados. ¿Recuerdan? El pasado miércoles. Acto seguido entabla una conversación con su mujer, Begoña Gómez, mientras espera la llegada de sus hijas del cole, que juegan un papel fundamental en esta decisión del presidente. Al parecer, según ha relatado el periodista, las hijas dicen que llorando, tristes y preocupadas, porque llevan meses aguantando todo tipo de difamaciones, ataques e insultos hacia su madre en el entorno de sus amigos del colegio y cuando Pedro Sánchez se encontró con esta situación de desamparo, dijo literalmente, hasta aquí hemos llegado, esto se tiene que acabar. Yo lo cuento. Claro. Es muy difícil una situación, es decir, vivir una situación de... Yo creo que la parte personal, es decir, al margen de la política, que no lo podemos deslindar mucho, pero evidentemente la parte personal, las decisiones... Porque detrás de cualquier idea hay un hombre y una mujer, y entonces puede pesar mucho el entorno familiar y con todo lo que probablemente estén padeciendo o sufriendo desde su perspectiva ese entorno familiar. Porque estamos hablando de Begoña, pero también está el hermano del presidente, que también ha salido últimamente... Traigo noticias frescas. ...en los medios de comunicación, entonces quiere decir que tiene que ser... Pero él ha sido un auténtico... Ha elevado el tono de la política española insultando desde el primer momento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el caso de la toma de posesión del... O sea, que donde las dan, las toman y callar es bueno. Bueno, no sé si... ¿Cómo podríamos resumirlo? Podría ser más prudente. El que debe de ser, o que debería de haber sido, nunca mejor dicho, el presidente de todos los españoles. Bueno, vamos a meternos en harinas, porque sobre quién sustituiría a Pedro Sánchez, las quinielas están muy abiertas. Pedro Sánchez piensa en Rodríguez Zapatero como su relevo si finalmente dimite. Si Zapatero asumiera el cargo, no disolvería las cortes y llamaría elecciones anticipadas después de haber solucionado la sucesión definitiva de Pedro Sánchez. El caso es que finalmente, si decide apartarse, Pedro Sánchez contempla a José Luis Rodríguez Zapatero como su reemplazo a la presidencia del gobierno. Permítanme, por favor, que comparta con todos ustedes, al hilo de esta noticia publicada por el diario Distrito, un Twitter de Gabriel Araujo, hombre, sobradamente conocido en esta sintonía. Dice, Sánchez renunciará y colocará Zapatero de presidente hasta agotar la legislatura. ZP es el perfecto hombre de paja y por eso Sánchez necesita estos cinco días para negociar el traspaso del gobierno a otro felón. Recordemos que según el sistema electoral español, no es necesario que el presidente propuesto sea diputado, tan solo hasta que a ZP le apoyen los mismos que a Sánchez, Humar Esquerra, Juntsville, Dupe, NUV, etc. y que por supuesto lo harán. Para las próximas elecciones lo de Begoña estará ya archivado y Sánchez volverá a presentarse y las ganará, porque ZP habrá apañado todo para que las gane. Y Feijóo estará encantado por ello. ¡Hala! Este último comentario yo creo que sobraba, que le quedaba mucho más contundente si no hubiera puesto este último comentario de Feijóo. Ya, pero quien no lo ha escrito es Araujo y él en su Twitter... Hace lo que quiera, claro, lógicamente. A mí me parece absolutamente, vamos, impensable que vuelva el señor Zapatero a la presidencia de gobierno, pero dado que con la decisión del señor Sánchez durante el taller nos ha sorprendido a todos y nos ha completamente destrozado nuestras convicciones y nuestros pensamientos, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que va a ser mucho más sencillo, yo creo que probablemente anuncie su dimisión el lunes, si es así, lo lógico es que la presidencia... Tenemos el tema de Zapatero, tenemos Oscar Puente, Oscar Puente también, es el nombre también propuesto por Sánchez a sus socios como candidato a presidente. A ver, yo lo que he hecho es tomar las noticias naturalmente que he encontrado y yo comparto con vosotros lo que yo he encontrado en la prensa. Pero yo creo que se está sacando por parte de algunos medios poniendo encima de la mesa los candidatos más lamentables, es decir, porque es Oscar Puente y el señor Zapatero sería tremendo y el señor Puente, el ministro Macarra sería terrible. Yo creo que lo lógico, si definitivamente dimite y tienen previsto el Partido Socialista una convocatoria anticipada de elecciones, es que una de las vicepresidentas o la vicepresidenta de la señora Montero lleve adelante la presidencia de gobierno. ¿Qué pasaría Bermejo si Pedro Sánchez, Dimitri y María Jesús Montero asumirá las funciones de presidenta del gobierno? Porque yo de Oscar Puente, yo no voy a hablar. O sea, pero que sepan ustedes que lo he encontrado en prensa. O sea, es tan surrealista, es tan nación nuestra, que hay gente que dice que Oscar Puente es el nombre propuesto por Sánchez. Calla, que lo mismo. Bueno, acordémonos de andar con Rajoy, me voy a callar. No, vamos a ver. Si Dimitri Sánchez, que ya te digo que yo no creo que sea esa la fórmula, Montero asume en funciones la presidencia. Porque es lo natural. No, la asume porque es la vicepresidenta primero. Es decir, que es el proceso natural. Hasta que haya un nuevo presidente o una nueva presidenta. ¿Puede ser Zapatero? Pues no lo sé. ¿Puede ser Oscar Puente? Pues no lo sé. Pero yo creo que hay, o sea, es que yo creo que Sánchez, insisto, que ya nos ha demostrado más de una vez lo audaz que es y que cuando parecía que estaba muerto se ha levantado y les ha cortado el cuello a todos. Lo que te quiero decir es que él puede, si quiere, nominar a alguien de una notoriedad, digamos, relevante. Pero que sobre todo, y esto es muy importante, no solo tenga un prestigio nacional sino internacional. Y eso, él tiene en la mano personas cercanas que las puede nominar. Se me ocurre una que sería además, yo creo, una buena presidenta del gobierno, que es Nadia Calviño, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a hacer un altito en el camino. Bueno, pero antes permítanme que les diga que Aznar destapa las verdaderas intenciones de Sánchez con un aviso que es inquietante. Yo lo voy a compartir con todos ustedes. El expresidente del PP cree saber lo que pretende sucesor, crear una marea populista para destruir la separación de poderes. Expresidente contra presidente, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales que preside Aznar ha acusado este jueves a Pedro Sánchez de preparar una marea populista de gente para destruir la democracia y la separación de poderes. Anulando el Senado, neutralizando la oposición y atemorizando a los jueces, por cierto, eso ya ha empezado en la tele, que se atreven a investigar posibles indicios de corrupción. En un artículo publicado bajo el título de despropósito populista, FAES ha respondido a la carta a la ciudadanía difundida el miércoles por Sánchez, en la que anunció, ya saben que cancela su agenda hasta el lunes para reflexionar si debe continuar al frente del Ejecutivo tras la apertura de diligencias judiciales a su esposa. Para la organización dirigida por Aznar, la carta del presidente del gobierno dibuja la hoja de ruta de su deslizamiento populista a la que le falta que se prepare una movilización de la gente que ahogue el funcionamiento de las instituciones y acabe con el Senado que pervierte el PP con su mayoría absoluta. En fin. A mí, si me permite. Claro, por supuesto. La propuesta que se dice de Zapatero no la ve tan descabellada. Él es efectista y busca siempre cuestiones de efecto. Los dos hacen un tándem bastante bueno. Bueno, Zapatero se ha venido arriba, mucho, dentro de… hace un tiempo, ¿no? Y desde luego encarna perfectamente lo que son los ideales del socialismo del siglo XXI, el foro de Abos, etcétera, etcétera. Y está implicado hasta arriba. Él necesita, no creo que tanto un técnico, como podría ser Nadia Calviño, sino que necesita una persona muy ideológica y, por tanto, de fuerte ideología. ¿Qué es lo que están haciendo para romper la sociedad, para llegar al conflicto social, la lucha de clases que el marxismo tiene en marcha? Y Zapatero creo que podría ser una pieza de gran valor para él. Mira, Andar, Zapatero. Anda, que te… Podrías haber dejado la propuesta de Rajoy para otro rato, ¿verdad? ¿Qué digo yo? ¿Qué por qué, Rajoy? Yo creo que era para que Andar le… el mundo le siguiera recordando como el gran Andar. Anda, vaya ideita que tuvo el presidente. Vaya mala baba, señor mío. Hacemos un alto en el camino, pero permítanme que les dé un buen consejo. Que tal y como tenemos el patio, entre pitos y flautas, que se nos echan los años encima de tanto disgusto. Pues no, Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelerará al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Ojo, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es ¡Regresamos en nada! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Cuanto más tiempo pasamos sentados, peor para nuestro organismo. Les presentamos Blue Tiger, una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee. Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima. La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici, hacemos que nuestras articulaciones sufran. En cambio, Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que, gracias a su movimiento ovalado, disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada. Es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión, habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador. Gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpee en el escritorio. Es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma. Los resultados de Blue Tiger son increíbles. La ropa me queda mejor y tengo mucha más energía. Su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos, los muslos, los glúteos, los abdominales y la zona lumbar. Su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave. Además, está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades. Es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones. Es ligero, compacto y fácil de utilizar. Puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión. Es realmente genial, se lo recomiendo. Me encanta Blue Tiger. Para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma. ¿Sientes cómo trabajan los músculos mientras lo utilizas? Probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía. Por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla. Además, si lo prefiere, también puede pagarnos en cómodos plazos. Ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más. Así que llame ya. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.